Por lo pronto vamos a entrar ya a la siguiente entrevista, Violeta, finalmente logramos contactar a Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Hemos platicado con él sobre el caso de Kenia Hernández y pues Kenia ya cumplió tres años presa increíble. Emilio Lozoya, tan campante, general sin fuegos, tan campante y Kenia Hernández sigue presa y no solo eso, sino que ahora hay una situación que nos ha preocupado muchísimo y que es pues esta golpiza, esta agresión que sufrió Kenia Hernández dentro del penal de Catepec. Antonio Lara, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, buenos días. Ernesto, buenos días, Violeta. Buenos días, Antonio. Antonio, pues ¿cuál es la condición actual que tenemos? ¿Qué información tienen? ¿Qué fue lo que sucedió dentro del penal? ¿Y dónde se encuentra Kenia? ¿En qué condición está? Muy bien, pues tendría que empezar Ernesto diciéndoles que hoy por la mañana fue el contacto más en forma que tuvimos con... Podemos decir, digamos, que está estable de salud. Sí nos reporta que fue fuertemente golpeada, particularmente en la cara. Evidentemente está presentando un dolor muy intenso, particularmente en la mandíbula. A diferencia, claro, de lo que vimos que no tiene mucho que publicó la Secretaría de Seguridad del Estado de México de que presenta solo algunos rasguños. No, categóricamente tenemos que decir que Kenia fue golpeada, pateada en la cara con toda la hazaña de lastimarla, de causarle verdadero dolor. Digamos, en términos generales, describir que la agresión ocurrió más o menos a las cuatro, cuatro y media de la tarde del día de ayer. Y también habría que puntualizar... ...de riña, como lo también la Secretaría de Seguridad lo planteó en un comunicado que emitieron. Primero, porque la riña necesita que dos personas se enfrenten físicamente en un combate cuerpo a cuerpo y eso es absolutamente fuera de la realidad de lo que ocurrió. Kenia, simple y categóricamente hablando, fue agredida por una presa. Evidentemente también tenemos indicios de que ahí es un acto de aquiescencia. Es decir, es una actuación particularmente de algunos funcionarios de custodia, funcionarias de custodia del penal donde se encuentra Kenia. Y el motivo que hasta el momento estamos rastreando de la agresión, pues que Kenia sigue haciendo labor de defensa de derechos humanos en el penal. Concretamente sigue asesorando mujeres, viendo el tema de sus casos legales y eso evidentemente ha incomodado a quienes hoy se encargan de su seguridad. Y entonces, pues evidentemente, ayer emitimos esto porque, y así cerraría. Cuando nos avisa, queda totalmente incomunicada, solo sabemos que fue agredida y fue llevada a la enfermería, pero no sabíamos los alcances de esta agresión. Les reitero, hoy por la mañana ya sabemos que está bien, pero eso nos significa que su seguridad esté garantizada, por lo menos no hasta el momento. Y si el sistema penitenciario del Estado de México nos dice que es enviar... Se está cortando. Antonio, estamos perdiendo tu señal, tal vez si apagas tu cámara, a lo mejor recuperamos, aunque sea el audio. No sé si igual y lo sacas y lo vuelves a meter, este, Cristian, para ver si lo recuperamos y le propones... Bueno, se quedó congelado, entonces ya no lo escuchamos al final. Antonio, ¿puedes apagar tu cámara? A ver, ¿puedes hablar ahí otra vez? Ah, ok. Ya lo apagué. Perdón, perdón, si puedes repetir otra vez, este, pues esta última intervención, porque te dejamos de escuchar desde el principio, Antonio. De esta última intervención. Perdón, perdón, bueno. Sí, 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 retomo. Les decía, creo que me quedé en la parte donde, evidentemente, Kenia no tiene garantizada de la seguridad. Tendría que decir, Ernesto Violeta, que ya se contactó la Secretaría de Seguridad con nosotros y, evidentemente, sí les pedimos que nos permitieran tener esta charla con... ...con la gente de la Secretaría de Seguridad, porque además de su situación de seguridad, valga la expresión en el centro penitenciario, pues evidentemente lo de fondo es que Kenia... ...seguir privada... ...buentes federales, Fiscalía General de la República, se comprometieron en hacer escarmentar a Kenia, porque desde su perturbadora mentalidad, ...tienen que castigarla por haber protestado, sí creo que es oportuno, Ernesto Violeta, hacer un llamado de... ...como llamarlo, de ya paren esta... ...de escarmiento punitivista que decidieron en Kenia. ...están rebasando todo límite racional, la están golpeando, la han crejado sin alimentos, en estos tres años, pues la han hecho pasar una infinidad de... ...de... ...humillaciones, como para que insistan en mantenerla en prisión. ...cierro la idea diciendo, en este momento no tenemos garantía en la seguridad de Kenia, estamos buscando que la haya, y en el fondo, la verdadera garantía de seguridad de Kenia es que de una buena vez, Kenia recupere su libertad. ...porque sí, perdón, sí tendría que decir que... ...significativos para este camino, hemos ido descontando legalmente, hablando, toda esta cantidad de denuncias que tenía, ya son menos, evidentemente falta, digamos. ...no, yo creo, un llamado de alerta a las autoridades para que ya, ya Kenia esté recuperando su libertad. Dos días, tres días antes de la, de la elección, eh, federal de... ...a lo mejor nadie pela la, me refiero a las autoridades, nadie pela una alerta en este, en este sentido, porque están muy concentrados y concentradas en lo que pasa el domingo, pero sin duda alguna ya, para nosotros es un, permítanme decirlo coloquialmente, ya estuvo suave de martirizar y de torturar a Kenia en todos los sentidos que han podido. ...ya, Kenia tiene que recuperar su libertad, eh, de forma inmediata. Arturo, este, Ernesto, Violeta. Muchísimas gracias, Antonio, Lara, pues, fuerte lo que nos estás comentando, en momentos te perdemos y nos parece muy importante esta entrevista y esto que nos estás compartiendo, ojalá y, y podamos después tener otra conexión, porque sí se oye cortado y hay cosas muy importantes que estás, eh, comentando. Pero, eh, bueno, esto último que decías, eh, lo, realmente lo que tiene que ocurrir es esta libertad después de todas estas agresiones que ha vivido a lo largo de estos tres años y esa sería realmente lo, lo que se, lo que procedería después de lo que ustedes nos están compartiendo. Pero, bueno, de esta última agresión, eh, que fue fuertemente, pues, golpeada y como nos estás compartiendo en la cara, que eso es, eh, realmente tremendo, ¿no?, porque además, eh, pues, se quiere que se vea esta agresión. Eh, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Por qué esta compañera, eh, otra compañera que también está interna la está agrediendo, no? O sea, ¿qué, qué es lo que hay en el, en el fondo? Y, y, y bueno, eh, Antonio, pues, eh, ¿qué, qué procede? Tú estabas diciendo ahorita en, a dos días de este proceso electoral, pues, eh, dudamos, ¿no?, que esto sea atendido, pero entonces, ¿qué procede? ¿De cuál sería el llamado hacia, pues, la recta final de este sexenio de López Obrador? Y, pues, no quisiéramos que esto trascienda el sexenio, ¿no? No, no, no quisiéramos que Kenia, pues, eh, siguiera presa, ya que tome posición la nueva presidenta, pero si es así, y que esperamos que esto no sea así, ¿qué mensaje ustedes le estarían mandando a la nueva presidenta, Antonio? Claro, eh, a ver, por, por, por un, por un lado, primero retomar esto que, que planteas, Violeta, eh, insistir, lo que pasa es que hay un grupo de custodios de seguridad en ese penal que ven con malos ojos que Kenia esté haciendo labor de defensa de derechos humanos desde dentro del penal, es decir, quisieran tenerla, eh, desde su perspectiva, quisieran tenerla desde su perspectiva mucho más sometida, y Kenia no es eso, Kenia es una compañera que acompaña la defensa, incluso en las condiciones que hoy tiene, eso es lo que habría que destacar, porque incluso, si les quisiera plantear a ambos, que la propia Kenia nos dice, estoy convencida de que esta, eh, esta persona fue enviada, porque tenía unos días que yo misma le había dado una asesoría jurídica, podía decirse que la, que llevábamos, pues, una relación, eh, cordial, ¿no? de, de, de respeto recíproco, pero también sabe que, dicho de, eh, concretamente, es la que hace los trabajos sucios en, 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 en el penal, ¿no? Entonces, digamos, estaba haciendo el trabajo sucio, que le encomendaron, eh, quienes tienen poder dentro de este, de este centro preventivo. Primero, y segundo, Violeta, tendré que decirles que ahora, en este contexto de movilizaciones de la, de la Coordinadora Nacional, uno de los temas que logramos dialogar con los compañeros y compañeras de la CENTE, es que la exigencia de la, de la libertad de Kenia Hernández, es una, es una exigencia muy sentida por muchos sectores y por muchas, eh, eh, organizaciones en este país, y hemos logrado que sea uno de los temas de diálogo con, con el gobierno federal, eh, y evidentemente, Violeta, nosotros aspiramos a que el mandato de, de Andrés Manuel López Obrador no cierre con una presa política en su sexenio. Eso, también tenemos que decirlo con todas sus letras. Kenia, prácticamente, la mitad del sexenio de López Obrador se la pasó en prisión. Entonces, evidentemente, hacemos, estamos haciendo la labor, todo lo posible, para que sea tomado con el más alto interés en el gobierno federal, eh, este tema de Kenia. Les reitero, no podemos no reconocer que ha habido avances legales, pero el problema es que la prisión de Kenia nunca ha estado vinculada solo a la cuestión legal. Siempre ha sido un, 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 un contexto de decisiones políticas, de caminos y puentes y federales, de la Fiscalía General de la República, y, y por eso reiteramos. Reconocemos, y lo dijimos desde el principio de su detención, y, y esto Ernesto lo recordará bien. Nosotros definimos como un castigo ejemplar, como una pedagogía del escarmiento a la detención de Kenia. Kenia fue leída, de forma indebida, pero fue leída, como una figura, eh, muy, eh, alentadora de la toma de casetas, para decirlo de forma más, eh, eh, más amplia de la lectura que tuvo. Pero, a estas alturas, en el ocaso del sexenio de López Obrador, queda más que claro que ya es un exceso lo que están, lo que están haciendo con Kenia. Reitero, eh, y, y, y creo que sería prudente o pertinente, eh, resaltar esto, este, Violeta, para que dimensionemos lo que le hicieron. Eh, las patadas que recibió en la cara, no fue, a ver si me logro explicar así, no fue como si patearan un balón, fue como si aplastaran una lata de refresco, ¿no? O sea, creo que eso, con esa metáfora puedo explicarles que evidentemente fueron mucho más, eh, violentas, agresivas y con el ánimo de lastimarla, la forma en que la, en que la golpearon. Sí, sí estuvo en riesgo la vida de Kenia, eso hay que decirlo porque así ocurrió, estuvo en riesgo. Y también hay que decirlo que Kenia no entró en una lógica de riña. Kenia fue absolutamente golpeada, ella no tuvo ni siquiera la oportunidad de defenderse. Entonces, pues eso, eso estamos muy preocupados por la, por la situación de Kenia. Les insisto, terminando de, de, de la charla, de charlar con ustedes, entramos en contacto con Secretaría de Seguridad y autoridades mexiquenses, pero, eh, nosotros estamos colocando el punto de, la garantía de libertad y de, de vida y de integridad de Kenia, a estas alturas ya solo es la libertad. No, no pueden estar, este, no podemos estar ya jugando con esa pretendido escarmiento. En, en alguien, en las autoridades, permítanme hacer esta aseveración, en alguien tiene que caber la, eh, la prudencia. En alguien tiene que caber la reflexión de que ya se les pasó la mano con Kenia, a todas luces. Ya Kenia debe de recuperar su libertad. Cierto. Ya, gracias, gracias, eh, mi querido Antonio Lara, abogado del Centro de Hechos Humanos, Seferino Ladriguero. Eh, Antonio, para, para cerrar esta entrevista, eh, me gustaría, si pudieras, eh, de la manera, eh, más sistematizada posible para ti, eh, los cargos contra Kenia Hernández, tanto a nivel estatal como a nivel federal, para recordarle a la audiencia de qué va esta situación de Kenia, y, eh, pues, lo, la, lo aberrante del caso en términos jurídicos, en términos, eh, eh, reales de lo que se está viviendo en un caso, eh, a todas luces, y justo como lo han ustedes demostrado y documentado en estos años, y así como también con base al trabajo de ustedes, pues, lo hemos expuesto en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y, simple y llanamente, hasta donde nos quedamos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sigue sin emprestarse, sin aceptar, eh, llegar a un acuerdo reparatorio. Así, nada más, como dice, eh, como dice el clásico, por sus pistolas, no ha aceptado, sin ninguna argumentación de por medio, así se lo planteamos en, en la conferencia de prensa al presidente Andrés Manuel López Obrador, y, pues, quedaron que iban a hacer algo al respecto, no supe ya qué sucedió ahí. Claro, claro, empiezo sistematizando un poco, sí, eh, en esa primera parte, Ernesto. A ver, ¿qué ni es detenida? En el dos mil veinte, en junio del dos mil veinte, recordarán ustedes que prácticamente acaba de empezar la pandemia, es detenida por orden del gobierno del Estado de México. Digamos, es esencialmente el Estado de México quien la detiene, y habría que hacer un, un, que subrayar lo siguiente, porque, como es de todo sabido, el gobierno del Estado de México, de ese momento, era el, uno de los gobiernos más aliados a la poderosa empresa aliática, que particularmente fueron quienes cabillearon, insistieron, en la urgencia, lo digo obviamente con toda la ironía, de detener a Kenia Hernández. La acusaron de robo con violencia, nosotros siempre lo hemos dicho, como al buen estilo de la fabricación de delitos en el Estado de México. Kenia, según la, la, la empresa, robó quinientos pesos en la caseta de Quitepec, de Catepec, perdón, y alrededor de siete mil pesos en una caseta en Almoloya. Robo con violencia, tal cual como vil, delincuente, así planteado por las empresas. Sin embargo, en algún momento, Ernesto, hubo una determinación de elevar la, la, el castigo para Kenia y se la llevaron a penal federal con acusaciones federales de Acapulco, de Morelos, particularmente, por ataques a las vías de comunicación. Era el momento cuando en el, en la narrativa federal, del gobierno federal, se hablaba del huachicoleo carretero, atribuyendo a Kenia un castigo para que grupos, organizaciones de corte social o incluso de corte más económico, que querían buscar una, una retribución económica, dejaran de tomar las carreteras. Y entonces, un problema, una situación social, fue atendida con una perspectiva punitivista, con una perspectiva de castigo. Castigamos a Kenia todo lo que podamos para que todos los demás vean lo que le puede pasar. Así se juntaron nueve carpetas, Ernesto, nueve carpetas federales, que todas, en ese momento, no es, no es considerado un delito grave. El problema es que son muchas. A eso me refiero cuando todas esas carpetas están empezando a caer. Hemos venido ganando amparos, Ernesto, en donde se le revoca esa, esa detención, o ese auto de vinculación, o esas agravantes. Ahí es un tejido muy complejo. Pero se ha venido avanzando, en ruta de su libertad. Pero sigue siendo un problema en la cantidad de denuncias que tiene. Y de ahí paso a la segunda idea, o a la segunda, al segundo cuestionamiento. ¿Qué ha pasado en gobierno federal? Al grano. Hay... ...de la cárcel porque siguen ellos castigándola y poniéndola como ejemplo. Porque su argumento, lo digo entre comillas, es Kenia sale de la cárcel, vuelve a tomar casetas. Y se vuelve a generar un conflicto de toma de casetas en este país. Evidentemente, no solo tienen una percepción muy alterada de la realidad, también dan a... a demostrar que son personas de un perfil absolutamente autoritario y peligroso, si queremos hablar de espacios de democracia y de libertades en este país. Porque lo que están persiguiendo en el fondo es la protesta. Es lo que no les gustó de Kenia. Es la protesta. Y algunos agregamos algo más. que el hecho de que sea mujer le es menos perdonado que una mujer tenga... que tenga un liderazgo. Porque claro que Kenia tiene un liderazgo, eso no tendría por qué negarse. Pero si eres hombre, el liderazgo se te permite porque pues eres hombre, ¿no? Pero resulta que nuestra compañera es una mujer joven, 34 años, y por si fuera poco, es de estatura bajita, pero con el valor y la determinación de tener un liderazgo con mucho carácter. Y eso hay funcionarios que les da comezón, les da terror. ¿Cómo una mujer se va a atrever a verlos a la cara, no? Y por eso hay que castigarla. Entonces, evidentemente, es bastante detestable la realidad que le ha tocado enfrentar a Kenia. Y hoy, pues, lo que nos tiene platicando acá, esta terrible agresión, pero evidentemente yo quiero insistir en esto, Ernesto Violeta, no hay mecanismo de seguridad en condiciones penitenciarias. La única forma en que el Estado mexicano ya tiene para garantizar la integridad y la vida de Kenia es regresándola a la libertad. Si querían castigarla, ya lo hicieron, es lo que tienen que escuchar. Ya se les pasó la mano. Ya Kenia debe de regresar en libertad porque las implicaciones de una agresión que atente contra su vida evidentemente va a ser el Estado mexicano y todavía podría ser el sexenio del presidente Obrador quien corra con ese nada deseable costo de esta situación. Ernesto Violeta. Pues sí, esto que último que estabas comentando, Antonio Lara, nos parece muy importante. Este castigo también por ser mujer, por ser líder, que se estaría viviendo de otra manera si fuera un hombre y que también, bueno, por eso retomamos y a lo mejor ya que sea la reflexión final, Antonio, esto que dice Mayanín Jiménez, el precio de ser una mujer insumisa e indígena y también lo que dice Carmina Hernández Covarrubias de la audiencia, claro, es político y machista y creo que también sobre eso hay que poner énfasis y sobre esto que dice Mayanín Jiménez pues es que es una mujer pues que no es sumisa, por el contrario y esto pues se confirma con lo que nos estabas comentando, Antonio Lara. ¿Cuál sería tu última reflexión sobre esto? No, pues evidentemente dice que a riesgo de sonar romanticista o creo que habría que reconocer que el Estado y los funcionarios autoritarios a los que me he referido siempre han intentado romper el espíritu de Caña. Eso es lo que ha estado de fondo también evidentemente con lo que ya está dicho por su condición de mujer, por su condición de indígena, por su condición de persona defensora. Han tratado de romper el espíritu de Caña. El núcleo que lucha por un mejor país es el que han tratado de romper pero evidentemente además de insumisa porque es algo que a Caña le hace mucho sentido yo lo plantearía como la dignidad de Caña es prácticamente imposible que la rebajen, la golpearon pero no golpearon su dignidad, golpearon su cuerpo y evidentemente no se tolera, es inaceptable las agresiones para Caña pero también tienen que saber quienes la quieren ver en esta situación que están golpeando su cuerpo no su dignidad y en consecuencia no vamos a dejar de levantar la voz por la libertad de Caña. Jurídicamente se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer pero sobre todo y a lo mejor quisiera hacer hincapié en esto Violeta tenemos que reconocer que necesitamos fortalecer las voces que desde la sociedad que desde el movimiento social tenemos que seguir insistiendo en la libertad de Caña eso habría que decirlo también con todas sus letras un movimiento social más fuerte claro que podríamos recuperar a Caña más pronto pero ha sido sencillo no fue lo mismo y a lo mejor no quiero abrir para otra discusión pero tendríamos que reconocer que no fue lo mismo pelear por la libertad de los presos políticos en el sexenio de Peña Nieto que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son contextos absolutamente diferentes tienen matices diferentes análisis diferentes sin embargo para no alargarme yo cerraría que en el sentido Kenia fue brutalmente agredida sí Kenia su dignidad quedó trastocada no que nos toca darle visibilizar esta situación garantizar condiciones de seguridad hasta lo más posible en estos días que vienen por delante porque al final de cuentas en estos mismos momentos Kenia sigue en el penal y tenemos que convencer no sólo las autoridades sino un amplio sector de la sociedad mexicana de que ya es absolutamente insostenible la prisión de Kenia en la cárcel o sea yo insisto en alguien tiene que caber la prudencia la razón en alguien tiene que caer el 20 de ya Kenia tiene que estar en libertad ya fue suficiente de este tormento que le han hecho pasar así cerraría Violeta gracias gracias Antonio Antonio ya ahora sí perdón que estamos que nos vamos y nos vamos y no nos vamos pero nada más retomando el mensaje de una persona de la audiencia Ana Lilia Serrano Salgado Kenia necesita valoración urgente de un cirujano maxilofacial por la descripción de los golpes es posible que tenga una fractura en la mandíbula ¿qué reporte hay del examen médico? mira insisto Ernesto de forma muy desafortunada así lo quiero calificar el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Seguridad emitieron un comunicado tal vez ya les llegó a ustedes a la redacción de rompimiento que más menos dice fue una riña Kenia bueno no dice Kenia pero es la agredida presenta algunos rasguños en el rostro y la agresora ya está a disposición del Comité Técnico para sanciones en una riña solo por una contación técnica en una riña las dos son agresoras pero bueno superando eso evidentemente justo a esto me refiero también Ernesto y a la compañera que hace este planteamiento además de que tiene toda la razón en cuanto terminemos de esta charla nosotros entramos en contacto con la Secretaría de Seguridad porque entre otras cosas Kenia evidentemente tiene que ser valorada por especialistas por con toda la debida diligencia que tiene que realizarse porque yo les estoy resaltando los golpes que tienen la cara y es lo que más ella adolece sin embargo también recibió golpes en el cuerpo y a lo mejor podemos tener allí un golpe que no ella no está detectando con el síntoma del dolor pero que también puede estar pasando algo entonces lo que sí le podemos dar certeza a la compañera y a todos que nos están escuchando es que estamos absolutamente insistiendo en todas las condiciones necesarias para garantizar que Kenia esté bien y reiterar ahorita esto es en estos momentos digamos como primeros auxilios como primera intervención pero sin duda alguna insistir y perdón por ser tan reiterativo y creo que se comprende la la intención Kenia no puede seguir en prisión eso le tiene que ya caer el 20 a las autoridades ya se les pasó la mano entonces ahorita tenemos esto pero no vamos a estar con paliativos pues es el mensaje que queremos insistir ya pues Antonio Lara muchísimas gracias Antonio Lara abogado del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero te vamos a dar guerra otra vez el próximo lunes a ver qué información hay al respecto así que seguimos al habla Antonio no al contrario muchas gracias por el interés en el tema Ernesto Violeta y yo con todo gusto estamos acá porque justo se trata de eso tenemos que seguir visibilizando la situación de Kenia pero para que Kenia esté libre ese es el punto muchas gracias Antonio pues un fuerte abrazo y pues que Kenia esté lo mejor posible también un abrazo a ella y a toda su lucha muchas gracias hasta la próxima semana nos vemos pronto que está muy bien gracias gracias pues bueno tremendo Violeta tremendo este caso de Kenia Hernández una mujer que desde hace años debió haber sido liberada y simple y llanamente por un castigo político es una presa política Kenia Kenia Hernández y además de ser una presa política pues ahí dentro pues dejos de dejar de luchar pues ahora se ha dedicado a apoyar a reclusas que están injustamente presas y así la quieren castigar así la quieren silenciar ya estaremos dándole más seguimiento a este caso o